Hay una historia muy bonita por ahí que se cuenta acerca de Don Vicente Fernández y la quiero contar a ustedes porque para mí todo lo que tiene que ver con la historia de una persona como Don Vicente que luchó contra viento y marea, que no nomás llegó, muchos nos podemos imaginar y decir no, pues es que Vicente Fernández, era Vicente Fernández, pues le costó ser Vicente Fernández y mantenerse como Vicente Fernández, no cualquiera, entonces por eso admiro yo a Don Vicente y soy muy fan de todo lo que él hizo, me gusta ir mucho a su rancho, me gusta mucho ver sus propiedades porque me encanta el gusto que tenía Don Vicente Fernández, Don Vicente tenía muy definido lo que a él le gustaba y lo dejaba muy marcado en sus propiedades, su rancho, los Tres Potrillos, entre otras que por ahí tiene o que ahora tiene la familia, pero bueno, vamos al grano Don Vicente Fernández fue siempre muy caprichoso, en buena forma, para sus gustos y una muestra de ellos son sus trajes de charro, no había traje de charro igual que otro nunca me tocó ver un traje de charro idéntico a otro, Don Vicente era exigente en eso Don Lucio Díaz Ugalde, quien lo vistió de charro por al menos 40 años se dio cuenta de eso, se percató y lograba complacer a Don Vicente en sus gustos en sus diseños, en todo lo que él quería y entre todos esos trajes, amigos, yo, híjole, sería muy feliz si tuviera entre mis manos un traje de Vicente Fernández y tenerlo ahí guardado y pensar que lo portó una de las máximas figuras de la música mexicana, si no es que la más importante de todos los tiempos, tengo mis razones para decirlo sin quitarle mérito a nadie, cada quien tiene su propio trono, su propia silla pero uno de esos trajes, amigos para mi gusto, el traje más bonito que Don Vicente Fernández ha tenido o portó se me hizo tan bonito ese traje que yo dije, un día yo quiero un traje así y este traje, amigos, no es cualquier traje, creo yo es de los que más me han gustado a mí de Don Vicente Fernández y no solo eso él traía ese traje cuando recibe un Grammy un Grammy por su trayectoria por su disco seguramente fue por algún disco pero obviamente fue un premio pues importante interesante porque Don Vicente Fernández normalmente casi no acudía a recibir premios ustedes dirán, ¿por qué Don Vicente casi no tiene Grammys? como debería de tenerlos Don Vicente es para que tuviera 10, 15 Grammys no sé si los tiene pero ¿por qué casi no hay fotos de Don Vicente Fernández recibiendo un Grammy? para la única que yo he encontrado la única foto que yo he encontrado donde recibe un Grammy y cantó en un programa de los Grammys por allá cuando tendría él que sus 50 y tantos, 60 si no es que 60 y algo es con ese traje de charro con ese traje de charro es cuando él recibe un Grammy y aquí viene la anécdota Don Vicente Fernández se le conoce por su haber sido una persona muy generosa muy amigo muy hermano de la gente que él se ganaba su confianza de los que se ganaban la confianza de Don Vicente y es muy bien sabido que él le tenía mucho cariño al mariachi Chapala de León Guanajuato que era el mariachi que por muchos años lo acompañó en giras largas en momentos difíciles cuando Don Vicente Fernández todavía o estaba entre su consolidación de su carrera y resulta que uno de sus músicos le tenía tanta confianza que un día él iba a cumplir aniversario o se iba a casar si no estoy mal era por el aniversario de sus bodas de plata y se anima a este músico si no estoy mal se llama Adán López a decirle a Don Vicente oye Vicente ¿por qué no me prestas un sombrero? ya mandé a hacer el traje pero no tengo un sombrero que le quede ese traje y ¿por qué no me prestas el sombrero para mi aniversario de bodas? a lo cual Don Vicente le dice pues yo una vez te presto el traje él si no estoy mal quería el sombrero ese que traía con ese traje y dice pues una vez te presto el traje porque pues este sombrero está para este traje ¿no? se lo presta el traje así que Adán López celebra su aniversario con un traje de los más bonitos de Don Vicente para mi gusto en ese día lo celebra con un traje de esos con ese traje y resulta que ya cuando este si no estoy mal en la historia cuando se lo regresa algo pasó ahí que le dijo Don Vicente bueno va a ser así pero si me lo regresas para tal día tal tal ok pues se llega el día y entonces este Adán López vacilando le dice a Vicente oye Vicente nunca me has regalado nada porque no me regalas el traje de vacilada pues entre broma y broma la verdad se asoma pero de vacilada se lo dijo pues ándeles que le regala el traje Don Vicente Fernández a este músico y yo vi esa historia y no inventen me emocioné muchísimo que dicha que que privilegio de tener un traje de Vicente Fernández yo quisiera saber donde está esta persona si alguien lo conoce Adán López del María Chichapala de León Guanajuato si alguien lo conoce díganle que me gustaría conocerlo me gustaría ver ese traje tocarlo si es posible es mi ilusión este verlo personalmente imaginarme ese momento en el que Don Vicente lo traía puesto y cantó tan hermoso una canción que se llama acá entre nos por ahí está el video en YouTube y canta acá entre nos con ese traje que puesto y para mí sería muy bonito muy bonito este una experiencia bonita conocer a Adán López que me cuente su historia de primera mano y y poder ver ese traje con mis propios ojos ojalá me lo permitiera él o su familia estaría ansioso de saber si alguien lo conoce y y yo nada más y nada menos les digo pues los que no sepan soy cantante de ranchero estoy aventándome en la música ya tengo casi tres discos grabados los invito a escucharlos en mi cuenta de Spotify Marco Antonio González Venegas así me encuentran en iTunes en YouTube y tengo la dicha de que mi próximo traje si Dios quiere mi próximo traje de charro que me lo estarían entregando el día 9 de enero más o menos me lo está confeccionando me lo está creando nada más y nada menos que el mismo sastre que hizo ese traje de Vicente Fernández el sastre don Lucio Díaz Ugalde que por más de 40 años vistió a don Vicente Fernández de charro un maestro un maestro en su en su trabajo un artista diría yo así que pues tengo esa dicha y ese traje espero estrenarlo pronto en alguna presentación donde ustedes puedan asistir seguramente ojalá y podamos tener también nuestras propias cosas para contar después yo busco llenar mi propio lugar yo no me quiero poner las botas de nadie más yo busco llenar mi propio lugar hacer mi propio lugar aunque sea una sillita de otate ya no un trono una sillita de esas de otate de isle pero que sea muy mía sin 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 enchalecarme nada de nadie más ni ser como alguien más yo solamente admiro muchísimo a don Vicente Fernández me apasiona su historia y me motiva a querer lograr también la mía así que ahí les dejo esta historia me encantó saber esto de de este gesto que tuvo don Vicente regaló muchos trajes regaló muchos trajes por ahí han de andar algunos si alguien tiene uno avísenme avísenme háganmelo saber y a mí me gustaría conocer este traje en persona y por supuesto al músico Adán López para que nos platique algunas anécdotas nos vemos pronto en otro video gracias gracias Gracias.